Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Javier Cuevas y soy profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y le doy la bienvenida a este salón de actos del Museo de Málaga para presentar un ciclo que lleva por título Camp Copla Queer y que organiza el Centro Andaluz de las Letras en colaboración con el Instituto de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga. Por ese motivo quería empezar agradeciendo al director del CAL Justo Navarro y a todo su equipo, a Teresa, Fernando y a todo el equipo por la confianza depositada en mí para organizar este ciclo del que les daré información ahora a continuación. Y por supuesto quería agradecer también al Instituto de Género y en particular a su directora Maite Méndez que hoy nos acompaña por el apoyo y la confianza para organizar este ciclo y en particular esta conferencia que de algún modo se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Mujer que como saben será mañana martes, perdón, viernes 8 de marzo. El ciclo Camp Copla Queer es un homenaje y sobre todo una celebración por el 60 aniversario del texto de Susan Sontag, Notas sobre lo Camp, publicado en 1964 y también es un homenaje a la pensadora y escritora en el 20 aniversario de su fallecimiento. A lo largo de los meses de marzo y abril vamos a cometer una auténtica traición porque dice Sontag que hablar de lo Camp es traicionarlo. También dice que la sensibilidad Camp es el amor a lo no natural, el gusto por el artificio y la tendencia a la exageración. Dice además que es esotérico porque tiene algo de código privado, de símbolo de identidad e incluso entre pequeños círculos urbanos. También dice que lo Camp es una manera de mirar el mundo, que hay películas, que hay vestidos, canciones populares, novelas y personas, incluso edificios Camp. También dice que lo andrógino es una de las mejores imágenes de la sensibilidad Camp y que lo más hermoso de los hombres viriles es algo femenino y lo más hermoso en las mujeres femeninas es algo masculino. Mucho han cambiado las cosas en ese sentido desde 1964 pero está claro que Sontag señalaba la dirección de las profundas transformaciones que la subjetividad contemporánea desarrollaría desde entonces hasta nuestros días. También dice algo por cierto que he aprendido leyendo no sólo a Sontag sino leyendo y escuchando a nuestra invitada Lidia García a la que presentaré en breve y es que la sensibilidad Camp dice en su nota 16 es aquella que está abierta al doble sentido en que las cosas pueden ser tomadas. Una de las cosas que nos ha enseñado Lidia es a escuchar el doble sentido de las coplas. El ciclo Camp Copla Queer que inauguramos hoy tendrá lugar a lo largo de los meses de marzo y abril. Comenzará con una serie de conferencias además de esta que es la conferencia inaugural el próximo jueves 21 en el mismo sitio y a la misma hora tendremos el diálogo entre Alberto Mira y Santiago Lomas titulado Camp Copla Queer conversaciones en torno al cine clásico español y el jueves 4 de abril la conferencia de Víctor Mora un paseo por la dirección equivocada notas a notas sobre el camp 60 años después. Pueden encontrar toda la información en la página web del Centro Andaluz de las Letras. Ya a principios de abril comenzaremos con un ciclo de cine organizado en colaboración con la Filmoteca de Andalucía y que tendrá lugar muy cerca de aquí en el Salón de Actos del Rectorado de la UMA en el Paseo del Parque se proyectarán películas. Algunas de ellas a lo mejor Lidia nos habla de estas películas como Esta es mi vida sobre el artista malagueño Miguel de Molina que será presentada por Carlos Barea, Morena Clara en su versión de 1954 interpretada por la Gran Dola Flores y que será presentada por nuestra colega y compañera Inmaculada Hurtado que también nos acompaña hoy. El Balcón de la Luna presentada por el joven investigador Roy Postigo y el documental Una isla en el desierto que contará con la intervención de su director Rafael Robles Rafa Tali que nos permitirá hablar de los campes en la Costa del Sol. También a principios de abril inauguraremos una exposición fotográfica que también es un homenaje en este caso a la fotógrafa Isabel Esteve Hernández conocida artísticamente como Colita y fallecida recientemente a través de una exposición sobre el artista José Pérez Ocaña en el Centro Andaluz de las Letras en colaboración también con el Centro Andaluz de la Fotografía y el Ayuntamiento de Cantillana en Sevilla. La muestra también incluirá fotografías realizadas por José Manuel González en 1983, pocos días antes del fallecimiento del artista y terminaremos también con una exposición del artista Juanjo Fuentes en distintas librerías del Centro Histórico de Málaga. Ahora sí paso a presentarles a nuestra invitada Lidia García que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Murcia precisamente con una tesis sobre Copla y Prácticas Camp graduada en Humanidades por la Universidad de Alicante. Fue premio extraordinario de fin de carrera y obtuvo una mención a la excelencia académica de la Generalitat Valenciana. También ha sido primer premio nacional en el quinceavo certamen de introducción a la investigación científica del Ministerio de Educación. Colabora, como sabrá muchos de ustedes, en programas como Cine de Barrio, de Televisión Española, Mañana Más, de Radio Nacional de España y La Ventana de la Cadena SER. Y es autora del podcast Hay Campaneras y del libro del mismo título. Actualmente es becaria en la Real Academia de España en Roma. Muchas gracias, Lidia, por tu presencia en Málaga, que yo creo que después de Monte Alegre del Castillo y con permiso de Roma es casi tu segunda ciudad. Así que bienvenida a casa. Muchas gracias. Tengo que bajar. Es una cosa que me encanta porque realmente yo más que conferenciante tengo espíritu de vedette. Así que a mí bajar unas cuantas escaleras, así sean dos o tres, es una cosa... Soy de aplauso fácil. Muy bien, me ha gustado. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a Javi y a todas las personas e instituciones. ¿Se me oye bien desde allá y todo? Vale, estupendo. Que han hecho posible este pequeño aquelarre coplero al que nos vamos a entregar en este ratico que vamos a pasar juntas. Yo le puse a este rato que vamos a pasar aquí este verso que me gusta tanto, que seguro que vais a recordar, que cantaba Juanita Reina de las de peina y volantes, que pocas vamos quedando. Pero mientras el cuerpo aguante, yo voy cantando, cantando. Esto en sí mismo es, por supuesto, todo un testamento vital. Pero hay una anécdota sobre esto que me gusta mucho, que la contaba Antonio Burgos, que me gustaba menos, pero hay que citar a la gente cuando ha dicho las cosas. Y este hombre de copla es cierto que sabía muchísimo y a la gente lo que es de la gente. Pues contaba a Antonio Burgos en un artículo que cuando Juanita Reina cantaba esto, la recordáis, ¿no? Lo cantaba ya ella entradita en años de las de peina y volantes, que pocas vamos quedando, desde el gallinero los mariquitas le gritaban, no te mueras nunca, Juana. Y siempre me ha parecido que en un gesto tan pequeño o tan grande como ese, se encapsula de alguna manera toda esta relación entre un género musical, escénico, incluso cinematográfico como la copla y todas estas cuestiones sobre lo camp, que también ha explicado Javi, y sobre lo queer. Me parece que ese gesto encapsula mucho de esto, ¿no? Hay una intervención artística, un proyecto artístico que me gusta mucho, que se llevó a cabo hace unos años, lo preparó, lo hizo una asociación que se llamaba Hablar en Arte, o se llama, no sé si siguen en activo, y era uno de estos proyectos que son artísticos, pero que intentan como estar muy conectados con lo social, ¿no? Y lo que hicieron fue reunir, era en colaboración con la Fundación 26 de Diciembre, que es una institución encargada de la parte del colectivo LGTBI, y de una parte del colectivo LGTBI, muy a menudo olvidada, ¿no?, que es la gente mayor del colectivo. Pues lo que hicieron en esta obra artística fue reunir a un grupo, en este caso, de hombres homosexuales, como digamos, de 70, de 80 años, y grabarles hablando, sobre todo, de qué música había marcado su vida. Para sorpresa de nadie, la copla no tardó ni tres segundos en aparecer en escena. Y es interesantísimo escucharles, podéis rescatar esto en internet, es accesible esta pieza, es interesantísimo escucharles porque por separado contaban experiencias que en principio no tenían nada que ver, había algunos que eran de ciudad, otros que eran de pueblo, eran de clases sociales diferentes estos hombres, pero todos decían tener en común que cuando escuchaban estas historias pasionales, arrebatadas, de amores casi siempre abocados al desastre de la copla, sentían que aquello les estaba hablando a ellos de una manera muy especial. ¿Por qué sería esto, no? Hay una frase divertidísima en esta pieza que decía uno de ellos, él decía, es que esto me pasaba a mí desde niño, y yo pensaba, ¿qué tiene que ver un niño mariquita con una mujer que espera un hombre que viene a caballo? Yo no sé qué tiene que ver, pero sí que por supuesto tiene mucho que ver y por eso ha habido mucha reflexión teórica en este sentido. Tenéis mucha suerte si venís en las próximas entregas porque viene Alberto Mira, probablemente una de las primeras voces desde lo académico en abordar el porqué de esta peculiar vinculación entre la copla y el colectivo LGTBI, por usar alguna etiqueta, y también pues Santiago Lomas ha hablado de esto, otros investigadores como Jesús Pascual también ha escrito un libro sobre esto, Anto Rodríguez, Alicia Navarro, aunque habla más bien de flamenco, pero también habla específicamente sobre Locamp. Es decir, que por supuesto que hay muchas cosas que contar ahí de esto, desde lo académico por supuesto, pero también desde la literatura y desde otros lugares. Pero vamos a comenzar por esta cosa académica. Alberto Mira, que es todo un pionero en la historia cultural de la homosexualidad en nuestro país, en su libro de Sodoma Chueca, contaba, y creo que es de las primeras personas en hacerlo, pues el porqué de esta conexión. Y cargaba mucho las tintas, Mira, con la cuestión del drama, con la cuestión de lo que les comentaba, de que los amores de la copla, pues siempre estuvieran, a ver, ¿cuántas coplas? Si os ocurren que acaben bien. Que sea una persona que esté tranquila en su casa, imagínense una copla que apego más poco tosico tengo. No, no, no es este cariño. Siempre tiene que acabar la cosa, ¿no? Y precisamente decía que por ese drama era como muy permeable y muy cercana a la gente del colectivo LGTBI, pensemos, pues en unos años 40, en unos años 50. Era muy probable que las historias de amor entre personas del mismo género estuvieran, por decirlo de manera suave, como mínimo complicaditas, ¿no? Si estamos hablando de aquella época. Y hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Estaba pensando en que alguna sí que acaba bien. Se me acaba... ¿Cómo? Claro, pero esto sería muy interesante. Claro, picadita de viruela, pero ¿cómo acaban bien? Claro, de la resolución más ortodoxa posible. Porque para mí no acaba bien. ¿Cómo va a ser acabar bien, acabar casada con un señor del brazo con él? ¿Qué barbaridad es esa? Pero sí que es verdad que las de resolución... Pero mira, esto es muy interesante. Porque con picadita de viruela, que es como si dijéramos una secuela de A la Lima y al Limón, esta cosa de una mujer que se queda soltera porque no resulta atractiva y tal, es una secuela porque A la Lima y al Limón tuvo muchísimo éxito. ¿La recordáis, no? A la Lima y al Limón, tú no tienes quien te quiera. A la Lima y al Limón, te vas a quedar soltera. Uy, siempre prometo que no voy a cantar cuando venga Andalucía. Y luego siempre se me olvida, me vengo arriba. Pues lo que pasaba en A la Lima y al Limón empezaba más suave. Ahí Rafael de León, porque esta mujer no se casaba, porque no tenía el talle de junco ni los ojos grandes. Entonces, simplemente no entraba en el canon de la belleza que allí y de lo que se esperaba de ella. Luego en picadita de viruela se vino arriba y dijo, hay que añadirle cosas. Pues esta ha tenido viruela y tiene como varias así. Y la resolución ortodoxa, en este caso, no es lo primero que se le ocurrió a Rafael de León, porque lo primero que se le ocurrió era dejarla soltera. Él quería que fuera una copla canónica, un drama, y que el drama de esa mujer era que no se podía casar. Estamos hablando de la España de la época, en este caso de la España de los años 40. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió un ciclón llamado Doña Concha Piquér, que le dijo, a la niña me la casas, y si no, no la canto. Y por eso esa canción tiene una resolución ortodoxa y por eso después picadita de viruela también la tiene y acaba en ese final feliz. Y se me ocurría otra muy bonita de Juanita Reina, que seguro que la recordáis también, la de como dos barquitos. ¿Os acordáis de ella? Que la cantaba también luego Isabel Pantoja, la Pantoja la borda también. Pues esta también creo que tiene un final feliz, o al menos no es un drama, por lo contrario, porque esta mujer dice, fui yo caminito de los altares dispuesta a ser para siempre tu compañera, pero de repente yo miré a ese hombre y dije, esto solo me va a dar pena y agonía. Y me fui. Y entonces es cuando canta lo de Somos como dos barquitos que se cruzan por la mar, adiós con el pañuelito, nos decimos al pasar. Claro, ahí es como el abandono de la relación, lo que supone el triunfo, y ya no me acuerdo de qué estaba hablando en absoluto, porque me he ido completamente con a la lima y al limón. Estamos hablando del drama, de por qué ese drama coplero hace que el colectivo LGTB se relacione con estas canciones. Bueno, pues estos mismos ejemplos que han salido así espontáneamente podrían servirlos, porque al final las feminidades en algún sentido fallidas. Lo interesante de la copla es que todo lo que cuenta son historias que de alguna manera son o de fracaso o que se alejan de la norma, ¿no? Como digo, pues no hay como un matrimonio heterosexual canónico. Es o una mujer soltera o una prostituta o alguien que ha sido abandonada o una mujer que es infiel. Es decir, estamos siempre moviéndonos en unos márgenes sociales que hacen que la gente del colectivo se sintiera especialmente relacionada con esto. Otra figura que aparece con muchísima frecuencia en la copla y sobre todo en las letras de Rafael de León, el autor de buena parte de estos éxitos, es la cuestión del silencio. El silencio aparece constantemente en la copla y por supuesto resuena mucho con la experiencia de alguien homosexual en los años 40 que estaba prácticamente condenado a ese silencio. No sé si recordáis también esta tremenda que dice silencio cariño mío, no te escapes de mi boca, envuélvete en mis sentidos aunque yo me vuelva loca. Y es una canción como que no cuenta de dónde viene ese silencio, simplemente se lanza ahí. Y una cosa preciosa que hacemos con la música es que como decías de la poesía, en las cartas del cartero de Pablo Neruda es de quien la necesita. La música y las canciones son de quien la necesita. Entonces lo que no se cuenta explícitamente se rellena con la experiencia personal y por supuesto esto era muy importante en la recepción de este tipo de canciones. Antes hablábamos de la relación entre Rafael de León y Concha Piquere, en ese a la niña me la casas, esto me lo haces así, no sé qué. Estamos de nuevo en una alianza entre una feminidad que desde luego se sale absolutamente de la norma, una mujer que tiene prácticamente su propia compañía, una mujer que funciona virtualmente como la cabeza de su hogar, en absoluto era lo que se esperaba de una mujer en aquella época. Y justamente de esa colaboración surgen canciones que luego pueden ser leídas desde este mismo lugar del que os estoy hablando, de la otredad. Una que se me ocurre y que me parece paradigmática en este sentido es la del romance de la otra, que probablemente también la recordáis. La compone Rafael de León específicamente para Concha Piquere en un momento en el que Concha Piquere está saliendo con un hombre que está casado con una mujer que vive en Cuba y toda España sabe en pleno franquismo que la cantante más famosa del momento está liada con un hombre casado. ¿Qué hace entonces Concha Piquere? Intenta ocultarlo, agacha la cabeza de alguna manera, ¿no? Le dice a Rafael de León compónme una canción y así salgo, lo canto y que se entere todo el mundo. Y ahí le compone el romance de la otra que era impresionante cuando la cantaba Concha Piquere porque salía interpretándola al estilo que utilizaba Raquel Meyer en el relicario, toda vestida de riguroso negro, toda en juta y de repente cantaba esta cosa de yo soy la otra, la otra y a nada tengo derecho porque no tengo un anillo con una fecha por dentro. Es decir, es una mujer que no encaja en la sociedad porque precisamente no cabe dentro de ese senderito tan estrecho de la respetabilidad. Y por supuesto eso resuena con la experiencia y con el día a día de una persona LGTB en la época. Si nos seguimos hablando de drama hay por ciento. Volvemos a Juanita Reina con otra canción dedicada específicamente a la otra edad como es Yo soy esa. ¿Cómo es esa canción? ¿Y cómo fue posible que en plenos años 50 cantara abiertamente que era una prostituta? Y además, lo más transgresor de esta canción la recordáis, ¿verdad? Esta cosa de Lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar Soy la que no tiene nombre La que a nadie le interesa La perdición de los hombres La que miente cuando besa Muy bien, ¿eh? ¿Cómo estáis, hombre? Un poquito de acelero. Pues esta canción alucinante la que confiesa y dice abiertamente que es una prostituta pasó completamente la censura como canción. Esto es algo que cuenta Santiago Lomas en su tesis que me parece como una apreciación muy inteligente porque como canción pasó la censura. Y como digo, no era solo que ella decía abiertamente que era prostituta sino que en un momento dado de la canción un hombre intenta sacarla de esa vida rescatarla y ella le dice no gracias. Que esa es la cuestión absolutamente, digamos, o de alguna manera transgresora o que disloca lo que se esperaría, ¿no? Y como os comentaba como canción pasó absolutamente la censura se radiaba sin ningún problema pero cuando la pasaron al cine en la película Aeropuerto ahí sí que obligaron a que metieran en medio de la canción una especie de monólogo recitado en el que Juanita Reina se ponía a hablar de una cruz y que no puedo y que tal como una cosa de contricción para rebajar esa carga tan absolutamente transgresora que tenía la letra y por supuesto la cuestión del drama la tenemos clarísima porque está por todos lados en la copla pero muy relacionado con lo camp está el tema de lo paródico y del humor que en esto también carga mucho las tintas Santiago, ¿no? Y en este sentido pues tenemos muchos ejemplos la propia canción de la que hablábamos antes A la Lima y al Limón normalmente la versión de Concha Piquier más canónica la interpreta como de una manera bastante seria le da como un aire de respetabilidad pero hay una película que hizo en Argentina Concha Piquier que se llama Me casé con una estrella ya sabéis que Concha Piquier no triunfó demasiado en el cine ella decía esta cosa de a mí nadie me ha pisado el poncho bueno en el cine digamos que no tuvo una carrera con tantísima trayectoria como sí que tuvo sobre el escenario en los teatros y cantando pero en esta película argentina Me casé con una estrella cantaba esta canción A la Lima y al Limón pero lo hacía de una manera paródica salía vestida como de como de Dama Cursi del siglo XIX que esto es un arquetipo que se utiliza muchísimo en la copla precisamente para de alguna manera jugar con los roles de género para jugar con la idea de la soltería porque si lo pensamos hay una larga trayectoria cultural en torno a la señorita Cursi soltera pensad en Doña Rosita es decir todo ese imaginario se despliega muy a menudo en la copla y en esta en esta interpretación de A la Lima y al Limón Concha Piquer la canta de una manera completamente diferente como poniéndole un soniquete burlón que nos hace pensar que tiene mucho que ver con el camp porque aparece por supuesto la exageración todo el rato en la copla la teatralidad el jugar con los roles de género con qué se espere que no se espera de una mujer y también la parodia luego hay otra canción interesantísima del repertorio también de la Piquer y versionada de nuevo después por Isabel Pantoja que se llama La niña de la estación ¿esta la conocéis? me parece una canción alucinante que juega precisamente de nuevo con el arquetipo de la señorita Cursi empieza diciéndolo abiertamente dice era delgada y morena era de cintura fina y era más Cursi que un guante la señorita Adelina y cuenta que esta chica simplemente está digamos que tiene una relación con la literatura y específicamente con la poesía romántica pues absolutamente tóxica y muy parecida a la que tenía Don Quijote con los libros de caballería ella ha comprado absolutamente el discurso del amor romántico que le venden Becker que le vende Campo Amor y ella sale todos los días a buscar a su amor y se va todos los días a buscar a su amor a una estación de tren vamos a hacernos una composición del hogar se va todos los días a una estación de tren a hablar con hombres que van de paso para tener de alguna manera relaciones con ellos y ella se pone ahí a hablar con todos les dice esta cosa de adiós señor buen viaje adiós que lo pase bien que quiere decir que de alguna manera ha tenido alguna intimidad con ellos y en una canción que se presenta con un tono absolutamente burlón se nos está contando también una historia de una manera de vivir la feminidad y de vivir la sexualidad que por supuesto que no entraba en los cánones de lo esperable como va a ser esperable que una mujer en los años 40 se vaya todos los días a una estación de tren a ver quién pasa y a ver qué hombre se lleva no sé cómo le llamáis a esto yo personalmente le llamo cruising o sea es una cosa bastante parecida en la tesis en mi tesis hay un momento en el que hablo de esto y me decía mi madre la tesis me la leo también lidieta digo no hace falta mamá eso no la tesis es muy larga la tesis no es merecer pero es cierto que encontramos como en todos estos espacios de tragresión inesperada unos lugares como de cierta iluminación y que nos permiten de alguna manera reconstruir esa vinculación de la que hablábamos el por qué ese niño pequeño mariquita que estaba en su pueblo escuchaba estas canciones y se sentía tan identificado con estas mujeres por supuesto en esto tiene también muchísimo que ver esa feminidad absolutamente desbordantes porque aquí en el caso de la niña de la estación o de otras hablamos de feminidades tragresoras o fallidas pero las folclóricas mismas tenían unas feminidades que rebasaban los marcos de lo que es la feminidad porque la feminidad es una cosa muy estrecha y muy difícil por eso todas la llevamos tan mal y lo pasamos dentro de ella porque tiene que estar arreglada pero no mucho esta cosa y por supuesto la folclórica será más es más una folclórica no conoce ni se relaciona de manera alguna con el minimalismo en ningún sentido por eso por supuesto en ese sentido estético que os habéis reído porque tenéis en la cabeza el arquetipo de una folclórica lo que puede ser una marujita Díaz entrando por la puerta eso pues porque Susan Sontag no lo había visto pero fíjate que a quien menciona Susan Sontag en sus notas sobre Locam precisamente y esto siempre me llamó mucho la atención claro Susan Sontag la folclórica mía no sabía quién era Marujita Díaz pero sí sabía quién era Marlene Dietrich y justamente en las notas sobre el camp hay un momento en el que dice camp son todas las películas que hicieron juntos Von Steinberg y Marlene Dietrich pero sobre todo El diablo es una mujer que es una película con una historia alucinante ¿la habéis visto? es la última que hicieron porque ahí ya me gustan mucho como en estos dúos de directora actriz la última película que hacen juntos porque siempre es en la que han discutido y eso se ve mucho en la película y en esta acabaron fatal el caso es que esta película era una adaptación de una novela francesa La mujer y el pelele que era a su vez una relectura de El mito de Carmen de la Carmen de Merimé de toda la vida de la mujer española fatal que lleva a los hombres a la perdición esta serenata nos la sabemos todas pues la canción o sea la película de Marlene Dietrich contaba esta historia y claro llevaba unos vestuarios y unas cosas que eran un delirio absoluto era una premartirio de repente Marlene Dietrich en los años 30 salía con una peineta por aquí es decir un exceso estético que inmediatamente sin haber estudiado ni conocer nada sobre el mundo de la copla del flamenco etcétera Susanne Sontag leyó como camp es decir ella misma en esas mismas notas había rescatado de alguna manera esta vinculación otra cosa que descubrí escribiendo la escribiendo la tesis es que la primera vez que Sontag habla de lo camp realmente no es en notas sobre lo camp había hablado antes en un artículo en el que de alguna manera ella se posicionaba a favor de un cineasta al que habían censurado había hecho una redada por lo típico de Nueva York en los años 60 de repente en un cine lleno de gente del colectivo en un sitio en el que se hace cruising y tal pues entraban de repente y hacían una redada y defendiendo una película que se había puesto allí es como una película de Jack Smith que no lo he dicho es la primera vez que Sontag escribe sobre lo camp me pongo a ver esta película y que me encuentro digo pero si esto que estoy oyendo se llama Flaming Creatures como criaturas llameantes o algo así y es como una cosa que parte un poco de lo cursi están ahí de repente parece que están haciendo una orgía bueno es una cosa así un poco psicodélica y de repente sale Mario Montes que era un travesti puertorriqueño muy conocido de la época y con el que estaba absolutamente enloquecido Andy Warhol significando estar enloquecido con sacarle todo lo que pudiera y apropiarse de todo lo que hacía como le gustaba a Andy Warhol bueno pues cuando sale Mario Montes en esta película que imaginaos a Susan Sontag escribiendo sobre esto sentada en el público él sale vestido con una mantilla y suena Juanita Reina cantando María Amparo en el Nueva York de los años 60 y yo lo buscaba en todas partes y luego en la documentación digo no sale en ningún sitio que sea esto pero suena Juanita Reina luego suena el gato Montes es decir esta conexión con Locamp y con la copla y con todas estas cosas ya estaba absolutamente hecha ahora que hablamos de Mario pues podemos hablar por supuesto de la extensísima vinculación que tenemos en España entre la copla y el travestismo voy a decir eso vienen de la mano desde los tiempos incluso anteriores a la copla evidentemente en la escena del mundo del cuple pues teníamos a gente como Edmond de Briés que seguro que recordáis este cuple tan divino de las tardes del Ritz que es igual se lo habéis oído a Lilian de Celi que por cierto la entrevistaba hace poco y le preguntaba por Álvaro Retana también el del mundo del cuple pero como muy pionero de esta cosa super camp pero en el mundo del cuple y yo le decía Lilian ¿cómo era Álvaro? me dijo una frase que me encantó me dijo era una mariposa voladora ella no quería usar ninguna palabra como tal y dije ya lo he entendido ya está ya lo tenemos todo pues como os decía las tardes del Ritz que es una cosa como muy elegante como de en un baile pero se hace una insinuación sexual de hoy no me aprietes tanto me estoy empezando a poner nerviosa todas estas cosas pues la estrenó Edmond de Briés que era un señor que salía vestido de repente de Raquel Meyer vestido de Pastor Imperio es decir cómo podemos resignificar toda la historia de nuestra música cuando sabemos de dónde viene porque la mayoría de la gente lo ha escuchado ya en esa relectura de los años 50 pero volviendo a la copla y a esta vinculación con el travestismo quiero rescatar una anécdota que a mí me encanta porque sabemos por supuesto de esta vinculación de las folclóricas con el colectivo vinculación que ellas han pregonado en todas partes y en todos lugares incluso las que no han sido tan vocales como dicen los estadounidenses con la cuestión de la defensa pública del colectivo o como cuestiones políticas como es el caso por ejemplo de Carmen Sevilla hay una entrevista estupenda en la que le preguntan a Carmen Sevilla cuando era su hijo pequeño Carmen ¿qué pensaría usted si su hijo le dice que es homosexual y le presenta a un novio suyo? y ella dice yo le diría encantada moreno de verde luna claro estamos hablando de unos espacios en los que de repente porque esto bueno pues lo sabemos bien en el activismo no es lo mismo la articulación de las palabras correctas de lo que hay que decir con lo que son los mecanismos a veces de la aceptación y cómo funcionan y cómo todos habitamos pues un abismo de contradicciones de una manera bueno a ver unas contradicciones son más gordas que otras no todas eso lo entendemos pero luego claro pensamos en esta cosa de las folclóricas como aliadas hechas palantes del colectivo por supuesto creo pensamos en rocío jurado de una manera rapidísima y en estas declaraciones suyas en los albores de los mil en aquel programa lo más plus en el que decía esto de yo soy pro gay y además cortaba la cosa es muy interesante si veis el vídeo que seguro que lo habéis visto pero volvedlo a ver con deberes y todo volvedlo a ver porque las declaraciones esas se hacen en un momento y eso las hace más interesantes en el que todo en el que la gente se está riendo se están riendo de eso incluso uno de los colaboradores hace un chiste como que te parece los gays cada vez hay más como diciendo yo soy uno pero como de manera jocosa y ella se pone absolutamente seria y lo cuadra de una manera alucinante con Lola Flores pues qué decir pero es que también otras en las que a lo mejor no pensamos de manera tan directa participaron por ejemplo en la prensa de la transición en revistas como Pierrot etcétera ya precisamente dirigidas al colectivo LGTBI pues Marife de Triana bueno fue portada de aquella revista todo el día uy Marife de Triana lo que te desata ella era el maricón que le gritaba Juanita Reina no te mueras pues muchas mira Marife por ejemplo estaba constantemente o Gracia Montes como mucho más discreta en otro sentido pero ella misma contaba también en una entrevista que en una ocasión en pleno franquismo al principio de su carrera que ya sabéis que tuvo como dos dos etapas en su carrera pues que en la puerta del teatro vino de repente una lechera de la policía a llevarse a una cuadrilla de mariquitas que estaban allí a verla y que entonces ella salió como solo una folclórica puede hacer se puso delante de los grises y les dijo si os lo lleváis a ellos me tenéis que llevar a mí dijeron los grises cómo nos vamos a llevar a esta señora venga todos para adentro tranquilos hay una escena también estupenda que seguro que recordáis la película Las cosas del querer ¿verdad? todas las que estamos aquí la hemos visto película como bonita pero un poco para mí me resulta un poco controvertida verla porque sé que Miguel de Molina que por supuesto no podía faltar esta tarde se enfadó se enfadó mucho con la película porque no contaron con él entonces él sintió que habían podéis leer sus memorias que son estupendas se llaman botín de guerra él sintió que habían contado la historia de su vida con la paliza con el exilio etcétera sin haber contado de alguna manera con él pero lo cierto es que la película pues es estupenda y retrata precisamente y ahora que hablamos de ese grito a Juanita Reina hay un momento precioso cuando María Barranco canta soltera yo no me quedo que es como una cosa estupenda en la que claro esta canción tiene de nuevo esta cosa de la que hablábamos antes de la tragresión a través del humor ¿no? porque de qué otra manera que no sea utilizando el humor vas a hacer tú en los años 50 una canción en la que dices que como mujer la decisión correcta es quedarte soltera en tu casa que para qué quieres un marido que para qué quieres nada cuando evidentemente se estaba promocionando eso como la única manera posible de ser una mujer respetable evidentemente el mecanismo del humor es absolutamente necesario para contar algo así cuando Juanita Reina cantaba esta cosa increíble de porque no te casas niña dicen por los callejones yo estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones mario suegre cuñado tres niños y uno de cría que la gripe que la feria que tu madre que la mía son muchas complicaciones soltera para toda la vida y en la película que traemos a colación en las cosas del querer cuando María Barranco canta esto meten de manera como muy evidente un plano al público y salen tres tres pedazos de maricones como un piano y la miran a ella y cuando ella dice lo de soltera para toda la vida ellos dicen como nosotros y toda la gente de la sala se ríe ¿por qué? porque todo el mundo entiende esta complicidad de la que estoy hablando porque es algo que sabemos absolutamente antes os hablaba de esta cosa del travestismo y os prometía una anécdota que por supuesto se me ha olvidado completamente pero volvemos a ella que tiene que ver con Lola Flores y cuando no es fiesta cómo no va a salir Lola Flores en esto ahí tenemos la figura fascinante de Juana de la manera en que siempre estuvo con ella la manera en que de alguna manera ha glosado su figura es una persona apasionante Juan en ese sentido también él la imitaba pero digamos que en la época ella tenía como un imitador oficial que era gallo él se promocionaba como la otra Lola de manera oficial y en todas partes y ella digamos que contaba con su beneplácito pero no solo eso como te va a dar Lola Flores solo el beneplácito Lola Flores siempre te da mucho más pues en una ocasión en los años 70 estaba cerrando Lola un espectáculo de estos que se hacían en la época como en una discoteca en la que cantaba muchísima gente y al final en una sala de fiestas vaya y al final pues cantaba ella porque era el plato fuerte final y que decidió Lola decidió gastarle una broma al público y hacer una cosa muy divertida entonces llamó a Juan y le dijo mira vamos a hacer una cosa tú te vas a poner mi vestido y va a sonar la zarzamora y tú sales y haces lo mío y yo me escondo y te miro y miro a ver la gente que hace entonces claro imagina una sala enorme suenan esas primeras notas increíbles de la zarzamora y sale Juan Gallo disfrazado de Lola Flores claro la gente de atrás entusiasmada creyéndose los que no tenemos dinero para el palco siempre somos felices con lo que nos pongan pero claro la gente de las primeras filas pues ya cada vez mirándose más raro y ella meada de la risa mirándolo todo siempre me gusta para entender las cosas pensar como en esos detalles tan pequeños y esa imagen concreta de Lola Flores asomada así por el telón mirando al público mirando a Gallo imitándola a ella viéndose a sí misma en ese espejo queer me parece preciosa y me parece una representación total de esta complicidad de la que hablamos luego salió Lola y cantaron los dos juntos y la gente estalló por supuesto completamente enloquecida en todo esto que estamos hablando si os dais cuenta bueno hay algo que se repite constantemente y es el hecho de que estamos hablando de hombres homosexuales de alguna manera ¿no? es como ¿dónde estamos nosotras? porque lo que se está hablando no es un hombre ¿dónde estamos nosotras? ¿y dónde estamos específicamente las mujeres que no somos heterosexuales en la copla? ¿hay un espacio para nosotras? pues el espacio es el de siempre que estamos por todas partes porque las folclóricas que os voy a contar pero realmente con mucha dificultad para tener como digamos un espacio visible hay una canción que cantaba Concha Piquer y me parece significativo aunque no sea específicamente una copla porque tiene mucho más que ver con el ámbito del cuplé pero la canción es del 32 y tiene una referencia explícita al lesbianismo ¿no? o a las relaciones entre mujeres de alguna manera algo que después sería absolutamente imposible después del 36 como sabemos la canción se llama Se dice y tiene una cosa habla el tema luego es muy recurrente en la copla es esa cosa del murmullo de la gente de que la gente te critique etcétera y combate combate eso y hace una referencia hablando de esto específicamente a lo que os digo a las relaciones entre mujeres dice Se dice si vas sola que desgraciada es se dice que coqueta si con un hombre va si ven a dos mujeres también se dice que el mundo está al revés la cosa es murmurar claro una canción así después sería imposible pero es que es la única referencia que tenemos pero yo creo que sí que hay como siempre nosotras nos movemos como en un plano digamos más alejado de la literalidad pero sí que hay conatos que me hacen pensar que muchas veces la recepción de la copla sí que sí que podían sentirla cercana también las mujeres lesbianas y bisexuales por ejemplo con una cosa que pasa cuando cantan las mujeres que no pasa cuando cantan los hombres que es que no cambian el género en las canciones o que hay partes de una canción en las que hablan por boca de un hombre esto claro la vigilancia sobre la feminidad en ese sentido es un poco más laxa pensad por ejemplo cuando Marifé que sé que te ha gustado mucho te la quiero volver a traer porque yo lo único que quiero es mujeres contentas delante de mí cuando Marifé por ejemplo cantaba Maricruz y tiene ese extracto en el que habla por boca del hombre cuando dice esto de ay Maricruz Maricruz maravilla de mujer del barrio de Santa Cruz eres un rojo clavel mi vida solo eres tú y por jurarte yo eso me dice en la boca un beso y aún me quema Maricruz es una mujer cantando aunque digamos que está dentro del relato pero eso un hombre tú eso no solo vas a escuchar a Pepe Pinto cantando eso ya se cuidarían ya se cuidarían ellos de no tener ese tipo de subterfugios luego claro en las historias de la agencia femenina es una cuestión muy complicada en esto a mí me gusta en este sentido mucho la figura de Martirio porque me parece que es quien más ha cogido como desde la figura de una mujer la acopla y ha hecho teatralidad ha hecho parodia ha hecho juego con los roles de género es decir todo lo que se supone que tiene que tener el camp eso lo ha hecho Martirio y la olvidamos muy 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 a menudo y creo que eso tiene que ver mucho con el hecho de que sea una mujer porque además ha tocado temas sociales alucinantes recordáis estas cosas suyas de estoy atacada estaba hablando cariño estaba hablando de salud mental estaba hablando de a que se enfrenta una mujer que es ama de casa y que no puede tirar más con la vida hacia adelante y todo esto desde una teatralidad es de un exceso estético si recordáis también otro tema que tiene alucinante que se llama las mil calorías de este os acordáis que empieza yo empiezo el día con las mil calorías pero luego llego a media mañana y me entra una ceguera Don Manuel que me tengo que sentar pues está hablando de la cultura de la dieta de la presión estética de un montón de cosas y lo está haciendo con los códigos de la copla de alguna manera y desde la parodia y desde la teatralidad y luego para para claro que para acabar hija mía es que me enrollo como una persiana y luego para ir acabando claro no podemos dejarnos porque además ahora espero que hablemos un poco con olla que estamos así no podemos dejar de lado a toda esa subespecie maravillosa dentro de la fauna coplera que son los cancioneros que son estos hombres absolutamente cero nada niente heterosexuales aparecían en un escenario con una masculinidad completamente antiegemónica por decirlo de la manera más fina posible nos hemos entendido nos hemos entendido todas hablo pues de 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 el titi etcétera anto rodríguez que antes le mencionaba tiene un podcast específicamente sobre los cancioneros que es muy chulo se llama color jula y seguro que os va a gustar si os interesan estos temas claro estos hombres muchas veces cantaban el repertorio de las mujeres y cantaban canciones que a lo mejor cantadas por una mujer pues eran pues una copla y ya está pero de repente cantadas por ellos se convertían en algo pues que no había manera efectivamente heterosexual de leer aquello cuando Antonio Amaya cantaba el romance de la reina Mercedes que le salían las blondas solas imaginaos luego había canciones ahora pienso en el repertorio de Antonio Amaya que jugaban también como con muchos niveles de significación tiene una que a mí me flipa absolutamente que es el romance de la reina Juana y juega mucho con la idea de la locura de ser una loca con todo el despliegue de significados que puede ir a partir de ahí y que tiene de hecho una referencia a locura de amor la película de Juan de Orduña también el desplegando camp y pluma por todos los lugares con Aurora Bautista ¿os acordáis de Aurora Bautista en esa película? ¿cómo era ella? no hombre qué jodas es el mayor Aurora Bautista en esa película esto no tiene nada que ver con la copla pero sí tiene que ver con el camp porque mira me gusta mucho esta anécdota de cuando ella de repente era muy exagerada era muy es que era casi camp lo que hacía porque ella se metía en el personaje y estaba desatada todo el tiempo y declamaba así y estaban una vez en un ensayo ya mucho más adelante en los 60 pero fíjate que iba a ser de las primeras veces que se representaba a Lorca en España iban a hacer un Yerma y el director era Luis Escobar ¿os acordáis de Luis Escobar? el de la escometa nacional también cero sospechoso de heterosexualidad todo bien entonces este hombre enloquecido con ella primer día de ensayo se pone Aurora Bautista a ensayar y era la primera en la que Yerma simplemente llama a su marido ¿dónde estás? ¿dónde estás? y ella ya empezó ¿dónde estás? ¿dónde estás? y entonces Escobar le dijo esta frase que a mí me enloquece absolutamente que le dijo Aurorita tranquila que todavía no ha pasado nada que es una cosa que me digo yo mucho a mí cuando veo que se me van a desbocar los caballos pero se está hablando de Aurora Bautista perdón se está hablando de Aurora Bautista por la canción del romance de la reina Juana por cuando Antonio Amaya cantaba el romance de esta reina que qué le pasaba a la reina Juana bueno aparte de todas las cosas históricas complejísimas y de todas las tramas políticas pero digamos que se vendía como un amor que rozaba la locura precisamente por lo excesivo que era y era en cualquier caso un amor inadecuado como era el amor entre dos hombres o como era el amor entre dos mujeres entonces cuando Amaya cantaba esa canción pues era una barbaridad pero es que cuando cantaba otra que se llama el mocito jazminero eso era directamente eso era como plantarse en un sitio y decir esto es lo que soy yo y eso era en pleno franquismo él decía que había renunciado a ser torero las primeras bueno es que los primeros versos son increíbles decía yo he podido ser torero que no me falta el valor ya los toritos espero sin que me den el temblor pude ser contrabandista y cruzar a Gibraltar porque tengo mucha vista ayayay para contrabandear como es eso es una barbaridad y después decía y aquí es cuando viene la renuncia explícita a la masculinidad hegemónica decía pero 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 me he metido a jazminero que no quiero 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 ayayay que no quiero ser torero esa es una absoluta barbaridad y ya para acabar acabar y ya os suelto abrimos las portas no podemos olvidar Titi que también era como un despliegue de pluma absoluto me acuerdo que del mocito jazminero y tal esto lo comentaban en esta publicación yo por hacer promo de las cosas en Cruisin en Cruisin Torremolino ¿no? que es un libro estupendo es verdad y en el artículo que yo escribí ayer en el capítulo hablaba de esta cosa del mocito jazminero y por supuesto hablaba también de la última canción que vamos a invocar esta noche que no es específicamente una copla pero que creo que de nuevo encapsula toda esta tradición y de alguna manera la hace estallar porque ya lo dice porque todo lo que hemos dicho hasta ahora han sido sobreentendidos han sido dobles sentidos y han sido las ganas que tengamos nosotros de mirar las cosas pero ahí no estaba nada dicho de frente pero entonces llega Rafael Conde el Titi y canta esta cosa estupenda que le escribe Vicente Raga que además tiene una historia preciosa porque es una canción hablo de la canción Libérate que la escribe a partir de ver una pintada que me parece una historia alucinante porque estamos partiendo ya de un momento de finales de los 70 en los que ya empieza a haber digamos como un activismo el STBI y que de repente esa pintada de Libérate la coja Raga y la convierta en canción para que la cante el Titi dotándola de toda esa genealogía de la que venimos hablando de la copla de la celebración de la pluma etcétera pues me parece una maravilla ¿os acordáis como sonaba? Bueno pues entonces me vais a acompañar si os acordáis Libérate Libérate no vivas más oprimido y busca tu felicidad ahora viene lo bueno porque aunque muchos te critiquen el que lo prueba repite yo no sé por qué será muchas gracias ¿tú qué quieres? eso luego mujeres eso es la intimidad no sé si queréis comentar algo o alguno yo es que estoy aquí venga estupendo vamos yo me hago de azafata de mí misma como soy pues mira soy seguidor tuyo te conocí en la térmica y te compré tu libro estuvimos hablando te preguntarían mil cosas pero voy a concretar algo la folclórica alguna no se puede generalizar igual que a todos los gays no les gusta la copla yo soy eurofan y de 200 amigos míos eurofan les gusta la copla pero lo que te quería decir es que tampoco eran muchas o algunas eran muy hipócritas a ti no te voy no te lo digo a ti no te voy a descubrir nada hay un programa en youtube que lo pasé mal viéndolo se llama ¿dónde estás corazón? iba Martín de la Plaza que había dicho el biógrafo de Imperio Argentina que había dicho que había lesbianas en la copla se lo iban a comer lo humillaron y salió Gracia Montes salió Charo Reina bueno digo la vida privada decirnosle bueno aquello era terrorífico pues nada más decirte eso y enhorabuena muchas gracias bueno tienes toda la razón y por supuesto yo con todo lo que hago no quiero como arrojar más luz quiero decir que las sombras están ahí es verdad que en este caso en particular es que este tema es muy complicado es muy complicado porque hablamos de las biografías y de la vida personal de gente que es muy conocida y que se ocupó mucho de que nadie supiera eso entonces ese momento televisivo en particular esas mujeres esas mujeres estaban defendiendo a una compañera particular de la que ellas sabían que se estaban refiriendo a ella y la estaban tapando entonces creo que ese momento particular de cómo se lanzaron era por una cuestión de defensa de una de ellas pues estaría eso exento de lesbofobia pues claro que no seguro que sí pero esa inquina se trataba de eso porque luego ellas por ejemplo si lees las memorias de Imperio Argentina que son divertidísimas que las escribió Pedro Villora también estupendo ella cuenta esta cosa que seguro que habéis oído alguna vez que hubo un rumor por esta cosa de que los biógrafos les gusta mucho venirse arriba y cuando escriben la biografía de alguien que ha sido como un poco polémico o de una mujer bisexual le quieren colgar a todo el mundo y un señor estadounidense estaba escribiendo la biografía de Marlene Dietrich que la invocábamos antes a colación del diablo es una mujer y empezó a ponerle romances a diestro y siniestro había una foto por ahí con Imperio Argentina y dijo con esta también estuvo entonces Imperio Argentina en las memorias lo desmiente lo desmiente por cierto de la manera más folclórica posible porque ya te cuenta todo el requilorio sí coincidimos en los estudios de la Paramount de París cenamos juntas no pasó nada si me preguntáis a mí yo diría que sí me miraba mucho que como pero pasó no pasó y ella te cuenta que no pasó nada pero luego hace yo creo que de manera muy sincera toda una reflexión de todas las amigas lesbiana que tiene que no tiene que no tiene realmente ningún problema pero claro esto es muy interesante por lo complicado que es porque luego ya sabemos las alianzas políticas que tenían algunas de ellas que Imperio todavía vamos que tenía la invitación de Goebbels todavía caliente claro 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 no pero sí que es verdad que que está lleno de complejidades pero es que este tema del armario a mí me tiene loca porque a mí esto me encantaría escribir sobre ello y no puedo o sea no puedo o me desata o sea me supone un dilema moral porque pienso que si no está bien hacerle outing a alguien vivo ¿está bien hacerlo a alguien muerto? no sé who knows pero sí es súper interesante todo esto tenéis queréis sacar a alguien del armario o hacer algo ¿alguien quiere alguna pregunta o lo que sea o nos quiere cantar o algo está ya todo no yo como cante empiezo a llover a través que bueno darte las gracias por supuesto Lidia porque es un placer tenerte aquí en Málaga una vez más y escucharte yo simplemente cogiendo un poco el hilo de esta conversación me parece que no es casual que ella haya terminado precisamente con Libérate con esa canción y creo que esta escena que tú comentas de Antena 3 creo que era donde está el corazón tiene que ver con una ruptura también de ciertos códigos porque lo que tú has estado contando de algún modo claro es decir son todos códigos muy claramente codificados que claro ahora viene aquí Lidia nos cuenta todos los códigos y parece súper claro pero en realidad eran todos dobles sentidos y todo como en un silencio que de repente en Antena 3 hagan esa en un contexto por supuesto ya de liberación de apertura de armarios de expresión claramente pública de la homosexualidad y claro de esta generación eso no lo entienden y ahí hay un debate que es especialmente interesante porque sobre todo los que de algún modo estamos muy relacionados con esta cuestión de los años 70 de expresar públicamente la homosexualidad y ser ese momento casi decisivo de la subjetividad propia nos cuesta entender mucho como en décadas anteriores funcionaba de otra manera eran otros códigos y en esos códigos se decía y se permitía claro pues esta mujer yo entiendo que la Antena 3 diría pero que está diciendo no rompas este código todo el mundo lo sabe y claro bueno es que es súper interesante esto Javi que apuntas esa ruptura del código y esa diferencia también yo creo que entre lo masculino esa homosexualidad masculina que puede ser más o menos pública y la femenina pero es que incluso en los momentos y en las figuras más absolutamente públicas que antes os hablaba de Antonio Amaya por el amor de Dios que hace poco yo vi una foto de que salía Antonio Amaya y el Titi y fijaos como iría Antonio Amaya desmaquillado que me dijo mi madre uy que guapa concha velasco no es concha velasco pues imagínate en alguien que había sido tan público como Antonio Amaya que salió fue el primer hombre a salir desnudo en una revista en una revista bueno para colectivo LGTB y todo esto pues luego de repente se ponía súper nervioso no sé si recuerda una vez que lo estaba entrevistando Lola Flores claro es que aquello fue lo más grande del mundo le dice Lola Flores están hablando de cosas normales de música y no sé qué y de repente lo mira Lola Flores como diciendo la voy a liar y le dice Antonio mira no sé bien por dónde entrarte tú eres hermosesual o mariquita y el otro en directo se queda completamente atónico cuando atónito cuando era un hombre que había hecho de la pluma su señal escénica absolutamente es decir que la ruptura de los códigos es divertidísimo si os apetece escuchar la respuesta de él porque empieza a hacer se pone súper nervioso y empieza a decir bueno Lola a mí me gusta me gusta el sol me gusta la luna me gusta un atardecer ya cuando no sabe qué más decir hace ya la cosa andaluza definitiva me gusta la giralda a mí la giralda como orientación sexual me vale pero sí es verdad que esto es un tema para reflexionar esa ruptura de códigos y hasta dónde llegamos y hasta dónde nos permitimos llegar nosotros mismos escribiendo ahora sobre esto porque a veces no es tan fácil yo me quedo con ganas de escribir un montón de cosas que me encantaría escribir ¿habéis oído? ese ocultismo tenía mucho mordo hombre claro bueno claro esto es un tema que también es súper interesante a mí este tema me apasiona porque yo que soy una enamorada de la metáfora yo como de la giralda me gusta la metáfora soy una enamorada de la metáfora de los dobles sentidos claro por mucha buena parte de la utilización de ese código se debe evidentemente a estar en un contexto histórico que no permitía la literalidad es decir que muchas veces lo que valoramos y lo que nos embauca precisamente es una respuesta lógica a una situación pues casi imposible en la que es imposible expresarse de manera natural pero es cierto que tiene ese encanto aunque la problemática pues evidentemente política es que hay pues ha sido un placer bueno si no se anima nadie si no yo puedo ir dando las gracias y luego volveis vosotros y preguntáis o lo que queráis ha sido un placer enorme pasar este rático con vosotras la verdad yo siempre en Málaga estoy bien de folclórica pero en Málaga estoy como en mi casa si mañana me llaman de Santander Santander no eso que ha sido estupendo que muchísimas gracias de nuevo por la invitación y ya está que eso que muchas gracias y que si queréis un ejemplar de Hay Campaneras canciones para seguir adelante de esta pobre mujer que está intentando como una folclórica salir de pobre escribiendo libros estaré ahí en un segundico yo os lo firmo y lo que queráis que muchísimas gracias de verdad que es un gusto aplausos